¡Gracias! ¿Dónde está? Pará ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es su sazón. ¿Qué les va a preparar? Entre tanto lo sabemos, ¿verdad? No, digo que esto se va a dar esto. Dice, se lo han de merecer, ¿verdad? No, muchísimas felicidades. Gracias por permitirnos vivir esta historia. Y, pues, más que nada, mandar ese mensaje de fe a la gente que nos está viendo y que está haciendo parte de esto. Así que muchísimas felicidades. Disfruten mucho a su mamá. Porque, pues, ya, no se van a dejar de ver por tanto tiempo ya. Sí, pues, muchísimas gracias a ustedes que nos ayudaron. Y, pues, todo es posible y acá la tenemos con nosotros. Veinte años que yo no miraba a mi madre ni abrazarla, pero gracias a Dios, acá la tenemos. Y gracias a ustedes que hicieron posible esto porque nosotros ya habíamos intentado varias veces, pero lamentablemente no podía ser posible. Pero gracias a ustedes, somos muy agradecidos y acá la tenemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y el mensaje que definitivamente le dejan a la gente que nos está viendo es de luchar siempre y no derse por vencido. Así se tengan que intentar una y otra vez, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, pues, los dejamos para que disfruten a su mami. Muchas gracias. Y, pues, a comer rico y a descansar ya después de una larga espera. Sí, pero valió la pena y después cuando nos arrepentimos, no importa que estemos otro día esperándola, pero acá la tenemos ya. Gracias a Dios. Muy bien, pues, que la disfruten mucho. Gracias, amigos, por ver este video. Dale like, comenta y prende la campanita de notificaciones.